Te he rogado, a mí me humillabas, me arrastrabas Te imploraba no cambiarme por ninguno, pero tú siempre arrogante y mala gente Me decías que ya no estaba en tu mente No captaba, no entendía, me dejaba, pisotear por más consejos que me daba No seguía aferrado a un imposible, gracias por todo este daño irreversible Sin fortuna, sin la luna bajo el brazo, sin tus besos y con ganas de un abrazo Y lo peor es que no seas un simular Es tu nombre y tu recuerdo, la razón de mi llorar ¿Y qué me pasa? Porque no puedo entender Que lo nuestro nunca fue y nunca va a ser Y aunque alejarme de ti es un gran paso Yo me muero por mi beso y mi abrazo De tu parte, porque no dejo de amarte Yo tanto que te quería Y te sigo queriendo mi reina Sin fortuna, sin la luna bajo el brazo Sin tus besos y con ganas de un abrazo Y lo peor es que no seas un simular Es tu nombre y tu recuerdo, la razón de mi llorar ¿Y qué me pasa? Porque no puedo entender Que lo nuestro nunca fue y nunca va a ser Y aunque alejarme de ti es un gran paso Yo me muero por mi beso y mi abrazo De tu parte, porque no Dejo de amarte Música Gracias por ver el video